Por ti cuesta menos en Chedragui. Sí, por ti todo cuesta menos todos los días. En Chedragui Veracruz Portal, encuentra la mayor calidad, variedad y frescura que cuesta menos. Además ponemos a tus órdenes todos nuestros servicios en línea de cajas, como compra de tiempo aire, pago de recibo telefónico, luz y mucho más. Por ti tenemos milanesa o pulpa de cerdo, 99,90 kilo, plátano chiapas, 9,50 kilo, papa blanca, 22,90 kilo y papaya maradol, 17,90 kilo, vigencia 10 y 11 de enero. Te esperamos en Chedragui Veracruz Portal. En Chedragui por ti cuesta menos. ¿Ya eres cliente en mi Chedragui? Inscribirte es muy fácil. Solo da tu número celular en caja y empieza a recibir los mejores descuentos y beneficios especiales que tenemos para ti. ¡Inscríbete hoy mismo con mi Chedragui y te llevas más!